Muy buenos días chicos y chicas, en esta oportunidad les traigo un tuit de Cydia que emula el trending touch de los dispositivos iPhone 6S y S Plus Simplemente tenemos que tocar en el icono que queremos, ¿no es cierto? y se nos abrirán las opciones de atajo Esto lo podemos hacer en Instagram, lo podemos hacer en Facebook, Twitter Si queremos eliminar una aplicación, solamente tenemos que tirar la aplicación hacia arriba y esta desplegará la opción de eliminar Para poder instalar este tuit tenemos que irnos a Cydia, esperemos que cargue Luego nos vamos a la parte de los repositorios, ¿no es cierto? a las fuentes y nos vamos a añadir Una vez que demos la opción de añadir, tenemos que ingresar esta página que es la del desarrollador, ¿no es cierto? También se la dejaré en la descripción del video Luego nos vamos a buscar y buscamos nuestra aplicación a instalar Una vez hecho este paso, le damos a instalar, hacemos un pequeño resprint y ya tendríamos la aplicación lista para ocupar No es necesario en el menú de ajuste, ya que esta aplicación viene por defecto con todas sus características Pero si quieren revisar los ajustes, nos vamos a la opción de ajustes del iPhone, buscamos nuestra aplicación Si les gustó el video, déjenme una manito arriba, suscríbanse y nos vemos en un próximo video ¡Chau!